Hola que tal mis amigos de Youtube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión te voy a platicar acerca de lo que son los nuevos eventos que se vienen probablemente a la agenda semanal así que por supuesto antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video quiero comentarles que el día de mañana estaremos totalmente en directo para poder ver cuáles son las novedades que tenemos de la nueva agenda semanal así que mis amigos el día de mañana tenemos una cita por acá en el canal del SomaGamer para que veamos lo que son los eventos 100% oficiales de parte de Garena recuerden que esta agenda semanal es totalmente con fines de entretenimiento y pues para ver más o menos que tipo de eventos podrían estar viniendo ya próximamente así que arrancamos, con esa aclaración arrancamos el nuevo video si mis amigos recuerden que esta agenda semanal es totalmente con fines de entretenimiento, nada oficial y pues obviamente dicho eso pasemos a ver que tenemos para la posible agenda semanal día de miércoles tenemos la nueva oro royal, recuerden que el día de mañana martes estaremos en directo por acá en el canal del SomaGamer a partir de las 10 de la mañana en horario de Guatemala para que lo tengan en cuenta estaremos en directo esperando la nueva agenda semanal que llegará el día de mañana la nueva oro royal, si mis amigos prácticamente es esta que estás observando tenemos por ahí lo que es una camisita, unos pantalones jeans y unos lentes por ahí del chico y también tenemos lo que es la segunda skin totalmente gratis para el día miércoles 16 de noviembre con lo que es la skin de los tokens de rank si mis amigos Garena Free Fire estará bajándonos de rango también en duelo de escuadras y adicional a eso también tenemos la llegada de esta nueva skin de los token FF o tokens Free Fire como muchos lo conocen prácticamente esta skin estará cambiando también con la nueva actualización para la que lo tengan en cuenta o sea en total son 3 skins las que están llegando totalmente gratis bueno y tenemos el evento de ruleta mágica si mis amigos llega la ruleta mágica del dragón yo ya les he subido por ahí lo que son diferentes videos mostrándoselas pero realmente pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar ya más a fondo acerca de ella quiero comentarles que número 1 tenemos lo que es la animación que es esta que están observando por acá en pantalla la cual pues me imagino que Garena la estará colocando en una ruleta mágica y adicional a eso también estará colocando lo que es una ala delta dragón obviamente pues acá no se va a perder lo que es la esperanza de generar un poquito de money money y lo más seguro es que esto estaría llegando a través de diferentes ruletas mágicas así de que ojito con eso y ya depende de todos y cada uno de ustedes si quieren sacarse ya sea la animación o el ala delta del dragón déjame en los comentarios cuál de las dos cosas te gusta más y pues por supuesto avanzamos por acá con el siguiente evento lo que es la torre de tokens si mis amigos llega la torre de tokens de la skin evolutiva y acá nos llama la atención algo importante si te das cuenta hay una skin de chico y de chica ahí en la pantalla por lo cual algunos compañeros han estado deduciendo que probablemente llegue un aspecto legendario unisex que significa eso que la skin legendaria pueda ser tanto para hombre como para mujer también tenemos por ahí lo que es un ala delta tenemos una granada y tenemos los puños evolutivos que yo pienso de que muy probablemente estarían llegando en una torre de tokens aparte no lo sé ya sabemos y conocemos por ahí a Garenita y tenemos la skin por ahí otra vez de chica que es la misma situación de la skin evolutiva de hombre pero bueno recarga de pared y un intercambio de cubo mágico free fire actualización de la tienda del cubo mágico como estarán observando por acá en pantalla tenemos la llegada de esta pared glue insana que de hecho ya llegó a muchas regiones y no ha llegado a la nuestra su nombre es la pared glue ángel de fuego está llegando por acá por una cantidad módica de 70 diamantes bueno la actualización del cubo mágico algo que muchos de ustedes me han estado preguntando Soma cuando llega muy probablemente Garena podría estar incorporando esta actualización para la free fire world series para los que se pregunten cuando se celebra la free fire world series se estaría celebrando el día 26 de noviembre es decir el próximo sábado estaríamos de fiesta por ahí con la celebración de la free fire world series días anteriores Garena estaría actualizando pues lo que es este repertorio de la tienda del cubo mágico esperemos a ver qué sorpresa nos trae Garena la barba del viejo y el cuello de tortuga temas que todo el mundo me anda preguntando y la fecha del doble diamantes si mis amigos la gente está con la duda cuando llega el doble cuando llega la barba del viejo la barba del viejo muy probablemente Garena free fire la está incorporando para el mes de diciembre esto por las temáticas navideñas ustedes saben muy bien que Garena pues para esas fechas pues saca lo que son buenos eventos para que la gente se saque lo que son esos premios y de alguna manera pues puedan obtener lo que son esas recompensas muchos dicen la barba del viejo es un ítem totalmente quemado pero muchos están ahí 100% a la espera de cuando lo están sacando o cuando los coloca Garena free fire en diferentes regiones estuvo llegando como una lucky royal especial pero a nuestra región lo más probable y lo más seguro es que esto estaría llegando en una torre del rey lo que es el cuello de tortuga y la barba del viejo estarían llegando a una torre del rey regularmente así han llegado toda la vida y así estarían regresando bueno lo que es el cuello de tortuga podría venir en otro evento pero bueno esperemos ahí que nos traiga Garena la recarga doble de diamantes esto es una espada de doble filo mis amigos prácticamente si llega la recarga doble de diamantes en noviembre se cancela para el mes de diciembre el año pasado estuvo llegando para el mes de diciembre para que lo tengan en cuenta del 25 de diciembre en adelante recuerden que la mayoría de personas pues para esas fechas tiene money money y pues a ver que es lo que se viene reclama premios gratis de la Free Fire World Series si mis cracks como lo están viendo por acá en pantalla todos estos premios son los que Garena Free Fire estuvo regalando en lo que son las diferentes regiones esta es la tercera región que les estoy mostrando en pantalla donde Garena regaló lo que va a regalar lo que es la skin del dragón el dragoncito un emote totalmente nuevo una granada una skin de chico y también una pared glue bueno lo que viste por ahí al inicio del video también tenemos lo que es la llegada de una nueva Oz si ustedes se van al traductor de Google y tratan de traducir esta imagen prácticamente nos está diciendo por acá Free Rewards lo cual se traduce a recompensas gratuitas a partir del día 16 de noviembre después de la nueva actualización oh y también tenemos lo que es una mochila si mis amigos una mochila de dragoncito totalmente gratis junto con la pared glue el hiper libro la pregunta del millón Soma será que el hiper libro actual lo van a quitar o que va a pasar te lo cuento por acá en este video el hiper libro pues regularmente llega por recarga de un solo diamante tu recargas un diamante y ya tienes la opción de poder desbloquear el hiper libro yo te recomiendo que nomás salga ese evento de recarga te lo recargues porque después la gente quiere que regrese y pues ya ves no regresa en diferentes regiones está llegando como lo estás observando por acá en pantalla por recargar un solo diamante bueno un dólar es acá realmente aquí está caro brother pero te dan un banner y un icono también pero bueno un dólar brother ya es un dólar bueno cuéntame en los comentarios si tú te lo vas a preordenar o no tenemos entre los premios principales una mochila una mag 7 una katana una pared glue y pues por supuesto estos son los premios que están llegando en ese hiper libro también tenemos por acá lo que es este dragoncito que como yo te comenté estará llegando totalmente gratis solamente por recargar un diamante o de repente Garena te lo dé por iniciar sesión o completar misiones bueno ahí estás viendo todo lo que son las recompensas que llegan en ese hiper libro bueno déjame en los comentarios si a ti te gustan los hiper libros o si ya completaste el actual acá tenemos más recompensas como la skin del Lamborghini tenemos un emote en la parte superior derecha una katana una caja de luz una mochila y una pared glue así es de que déjame en los comentarios si tú te vas a esperar hasta que llegue lo que es el hiper libro estaría llegando el día viernes 18 de noviembre ya es la fecha fija si te gustó el video deja tu hermoso like y pues nos vemos hasta la próxima bye hasta pronto y te espero mañana en directo con el tío Soma Gamer y te espero y te espero mañana